En el corregimiento El Llanito hizo presencia la empresa de desarrollo urbano y fondo de vivienda y interés social de Barranca Bermeja, EDUVA, para acompañar a la comunidad y ofrecer información de la oferta institucional que ofrece la institución, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través de los programas de titulación de predios y mejoramiento de vivienda. Conocedores de lo difícil que a veces les resulta a los moradores de este importante corregimiento, desplazarse a Barranca Bermeja, hoy los visitamos, escuchamos sus necesidades, estamos comprometidos para trabajar y tratar de subsanar la mayoría de inconvenientes que fueron resaltados. Carmen Elisa Cañas, habitante del sector, expresa la importancia del acompañamiento de los funcionarios en el corregimiento El Llanito, recalcando que en varias oportunidades no se les había brindado la oportunidad de la titulación de predios en su comunidad. Eso es demasiado importante para nosotros porque tenemos muchos inconvenientes aquí con los predios, con la titularidad, con los beneficios que EDUVA siempre nos aporta, para nosotros es muy importante y ojalá que nos tengan en cuenta esta vez porque ha habido muchas veces que se han venido y nos han ilusionado y no ha pasado nada. Ojalá ahora con el doctor Alfonso El Llanito las cosas se den y tengo la fe y la confianza que eso va a ser así. Se espera que el gobierno distrital siga incentivando estas campañas de mejoramiento de vivienda en diferentes comunas y corregimientos del puerto petrolero.